hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer una limpia para un niño o un bebé pequeño si está limpia amigos es necesaria para muchos de los niños en ciertas ocasiones muchas veces hay niños generalmente son de de uno de meses hasta tres años más o menos que los niños son susceptibles a que les hagan el famoso mal de ojo o que este los niños absorban energía de las personas con las que lo rodean o con las que ellos convivieron cuando pasa esto pues generalmente pasa cuando al niño lo llevas a una fiesta una reunión donde mucha gente pueden ser familiares del niño vecinos amigos de ustedes o gente que esté relacionada con ustedes si el niño al estar este al ser tan gracioso los niños de esas edades tan pequeñitos son este muy graciosos muy curiosos muy chistosos entonces a la gente les da risa sus graciosadas que hacen los pequeños verdad entonces este la gente los ve y de alguna manera el niño absorbe toda esa energía que las personas este están proyectando en ellos no necesariamente es que al niño no lo quieran o que quieran desearle un mal al niño no va por ese lado amigos más bien puede ser de que el niño absorbió toda esa energía que le hicieron la gente si pero les repito no necesariamente es porque la gente con la que el niño convivió no lo quieran o le quieran hacer un daño no el niño simplemente absorbe las energías de los adultos o de su entorno generalmente también puede haber veces que el niño este este muy intranquilo a pesar de que no haya acudido a ninguna fiesta o reunión o que haya visto a gente porque el niño también recuerden que ellos pueden absorber energía del lugar donde estén si tu casa está muy sucia energéticamente pues el niño puede percibir todo eso y este puede estar este con mal de ojo este como el niño manifiesta en su cuerpecito en su personita el mal del ojo o la mala energía que absorbió la va la va a manifestar amigos cuando pasa lo siguiente el niño ya le diste de comer ya le cambiaste el pañal ya lo arrullaste ya lo cargó el papá la tía el tío la mamá todo mundo lo cargó ya lo llevaron al pediatra este jugaron con él hicieron mil y una cosa y el bebé o la bebé no se callen y está llore y llore y llore no hay nada que la consuelo que lo consuele si a pesar de que lo arrulles hasta le pueden dar medicamento y el niño sigue llore y llore y llore si tu bebé tiene esos síntomas amigos de que con nada lo consuelas y que está llore y llore es momento de que tú le hagas una limpia con huevo para quitarle toda esa mala energía si o bien puede pasar amigos que tú llegas de una fiesta que como les mencionaba o reunión con mucha gente con la que el niño convivió y tuvo contacto y el niño inmediatamente tú llegas a tu casa y a la media hora o media hora empieza a llorar y a estar intranquilo y lo mismo que con nada se consuela es momento de que tú hagas una limpia con huevo cuáles son los elementos necesarios para la limpia con huevo amigos vamos a necesitar un vaso de cristal o de vidrio completamente liso que no tenga ningún tipo de dibujo lo vamos a llenar más o menos tres cuartas partes de agua que tengo una cantidad para que no esté esté completamente desbordándose de agua pues y vamos a necesitar un huevo blanco de gallina que esté a temperatura ambiente si tú guardas tus huevos en el refrigerador no te preocupes lo sacas una hora o media hora para que pierda el frío y ya lo puedes utilizar entonces vamos a hacer el ejemplo con este muñequito que tenemos aquí hay dos formas de limpiar al bebé este amigos las gentes que son creyentes católicas pueden hacer este rezos católicos como son tres partes tres padres nuestros y tres aves marías si tú no profesa la religión católica eres de otra religión o realmente no crece nada pero tú quieres limpiar a tu hijo no te preocupes no reces nada simplemente pásale el huevo al bebé de esta manera entonces imaginémonos que nosotros este somos católicos y que vamos a rezar entonces vamos a rezar el padre nuestro este y vamos a agarrar vamos a barrer al bebé de la cabeza a los pies vamos a limpiar al bebé de esta manera amigos diríamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan los rostros de nuevo a ser tu monta en la tierra como el cielo danos en nuestro pan de cada día para nuestras frases como también los rostros pero no más a los que nos ofenden no nos dejes que hayan tentación y líbranos de todo mal amén ave maría llena de regalas señores contigo bendita sea de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena de regalas señores contigo bendita sea de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús padre nuestro que es en el cielo santificado sea tu nombre vengan los rostros de nuevo a ser tu monta en la tierra como el cielo danos en nuestro pan de cada día para nuestras frases como también los rostros pero no más a los que nos ofenden no nos dejes que hayan tentación y líbranos de todo mal amén amén ave maría llena de regalas señores contigo bendita sea de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de verdad para nuestros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena de regalas señores contigo bendita sea de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús será la última porque llevamos tres padres nuestro que es en el cielo santificado sea tu nombre vengan los rostros de nuevo a ser tu monta en la tierra como en el cielo danos en nuestro pan de cada día para nuestras frases como también los rostros pero no más a los que nos ofenden no nos dejes que hayan tentación y líbranos de todo mal amén amén ave maría llena de regalas señores contigo bendita sea de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de verdad para nuestros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena de regalas señores contigo bendita sea de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús ya limpiamos a la criatura amigos ya recogió el huevo toda la mala energía si se fijan yo hice mucho énfasis en los pliegues de la criatura si donde este sus axilitas pueden ser aquí en la parte de sus de sus genitales en sus plantitas de los pies y en su cabecita que es donde más agarra energía entonces ya la limpia está hecha amigos el bebé ya este que se lo lleven a a dormir a descansar lo pones a este que otra persona lo cuide mientras tú este vas a romper el huevo aquí el niño este después de que tú le haces la limpia inmediatamente a los cinco minutos amigos tú ves que el niño se calla o se queda profundamente dormido o puede algunos casos que le de hambrita que se ponga a cenar inmediatamente se va a dormir si entonces es muy rápida la este la limpia con huevo lo que haríamos era lo siguiente ya que tenemos el huevo amigos vamos a tronarlo adentro del vaso y vamos a dejar que caiga completamente de esa manera entonces aquí si se fijan este huevo no hizo hebras ni nada porque porque este es una es un muñeco de plástico es una criatura de plástico no no se formó tal energía este no recibió la energía y si se fijan nada más se ve una hebra ligera pero puede ser de la energía que trajo el muñeco de fabricación pero pues es es mínimo si se fijan no hubo cambios pero ustedes cuando hagan su lectura su lectura del huevo ya cuando lo tronaron van a ver este filamentos blancos que es toda la energía que este se le quitó al bebé y la absorbe el huevo porque el huevo recuerden que es una esponja energética se va a formar una burbuja en la parte de la yema del huevo amigos si entonces este ya el bebé les digo este lo ponen este a dormir lo que cene algo se queda dormido así ya que se quede dormido le dan su biberón y que van a hacer van a dejar solamente de 10 a 15 minutos este vaso así para este ver que se marca y ustedes pasando ese tiempo ya lo pueden desechar como lo van a desechar pueden ir al doble buce o al la taza del baño colocan todo lo de adentro que viene siendo el huevo con el agua en el en la taza del baño en el hilo de oro y le bajan por completo para que se vaya todo eso y el vaso lo lavan con muchísimo jabón con bastante jabón y lo pueden volver a utilizar para tomar agua o para hacer limpias o cualquier otra cosa si entonces esa es la forma con la que se limpia a un bebé amigos si tú eres de otra religión o no crecen no eres católico haces lo mismo que yo le hice al bebé limpias al bebé de pies a cabeza perdón de cabeza a pies de cabeza a pies y lo pones boca abajo también al bebé y lo limpias de esa manera para que absorba toda esa mala energía y este el huevo este se quede con esa energía y el bebé pueda descansar entonces no es necesario que rejes eso a menos que tú como se los dije y se lo vuelve a reiterar seas de la religión católica puedes hacer ese tipo de rezo o si bien tú tienes algún otro tipo de rezo este a dios o a un creador supremo lo puedes hacer utilizar ese rezo pero tienen que ser esas en tres partes amigos de su cabecita a los pies y volteadito hacia atrás el niño para que el huevo absorba toda esa mala energía que trae el niño y el niño pueda descansar entonces cuando se le tiene que hacer esto amigos al niño pues nada más cuando esté en situaciones de como les decía que no pueda dormir que nada este le llena al niño que ya le diste comer le hiciste mil cosas y ya y el niño sigue llorando sigue intranquilo este no se puede dormir etc etc hazle la limpia y verás que el niño va a descansar bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y los invito por favor a que se suscriban a este canal es completamente gratis para ustedes y por favor denle clic en la campanita de las notificaciones para cada vez que yo esté subiendo un vídeo nuevo a ustedes les llegue el mensaje o notificación y lo puedan disfrutar dicho dicho eso nos vemos hasta la próxima gracias